En el verano cuando sabía que no iba a seguir en Barcelona y tenía que buscar otro club, uno de los primeros que me venía a la cabeza era Gran Canaria y hablaba con mis agentes, hablaba con Gran Canaria y como era una de las primeras opciones se podía solucionar bastante rápido. He firmado un contrato por varios años y espero que pueda estar aquí bastantes años creciendo como jugador y mejorando y ayudar al club. Sí, yo creo que es un paso adelante porque en Barcelona no tenía muchos minutos y aquí en Gran Canaria mi rol va a ser diferente. Y bueno, era la mejor opción para mí para crecer como jugador. Bueno, aún es temprano decir, pero tenemos jugadores con mucho talento y como has dicho tenemos Supercopa y Copa del Rey aquí en Gran Canaria. Y bueno, vamos a luchar para todo. Sin nada, no por terminar antes, quiero decir que sea mejor. Son las circunstancias. Hay veces que quieres fichar a un jugador y este jugador te está retrasando. Bueno, mi mejor cosa es el tiro y es donde, bueno, es lo que hace que la defensa tiene que estar cerca de mí y atrae mucho defensa. Y bueno, es lo que es el base de mi juego y luego intento hacer todo lo que el entrenador quiere de mí. Y bueno, la defensa es medio del juego, por eso la defensa es muy importante y siempre jugar al cien por cien. Y estas cosas básicas. Y esto es lo que voy a intentar hacer y espero que pueda ayudar al equipo con esto. Bueno, yo como solo he entrenado dos entrenamientos de juego, es difícil decir, pero bueno, yo espero que yo pueda jugar bien con todos. Con, bueno, jugar bien con los pibos, con bloqueos y, bueno, no sé, con todos. Es lo que yo quiero hacer, jugar en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!